Estas personas tenían una cosa en común, sabían que lo que tenían en sí mismos, sabían que podían ser algo más allá de donde estaban, estaban dispuestos a poner su tiempo, sus energías para mejorarse a sí mismos. Lo que realmente podrías hacer con más habilidades es simplemente notable, así que me gustaría contarles un par de historias cortas y quizás extraigamos un par de lecciones de ellas. Me gustaría hablarles de dos mujeres que vendieron el negocio a Virtue Halfway, en realidad a mí, por muchos millones de dólares. Ambas comenzaron con 2.500 dólares. Por coincidencia, con exactamente la misma cantidad, era todo lo que tenían en el mundo, y una de ellas era una mujer que aterrizó en Seattle en 1917. No podía hablar una palabra de inglés y tenía una placa alrededor del cuello. La placa decía, Fort Dutch, Iowa. La Cruz Roja la llevó a Fort Dutch, donde se reunió con su esposo, quien había llegado al país un par de años antes, y vivió en Fort Dutch durante dos años. Y como ella dijo, se sentía como una tonta. No podía entender el idioma, no podía aprender una palabra. Entonces decidió, ella y su esposo decidieron mudarse a Omaha. Entonces llegaron a Omaha en 1919. Y allí encontró una pequeña colonia de judíos rusos, así que empezó a sentirse más en casa. Y luego, cuando su hija mayor iba a la escuela, y volvía a casa esta hija llamada Frances, enseñándole a su madre las palabras que aprendió en la escuela ese día. Y esta mujer, Rose Blankeen, pasó 20 años ahorrando dinero, dándole primero a sus hermanos, y luego a su madre y su padre, 50 dólares a la vez, vendió ropa usada para hacerlo. Tuvo cuatro hijos durante este periodo. Y en 1937, después de 20 años, había ahorrado 2,500 dólares. Fue a Chicago y compró los muebles que pudo. Su sueño siempre había sido abrir una tienda de muebles. Y esta mujer que nunca había ido a la escuela un día en su vida, con 2,500 dólares, pero con el mismo espíritu que tenían las personas en esta sala, de tener un sueño y trabajar para lograr ese sueño. Ella construyó un negocio que me vendió en 1983 por 60 millones de dólares aproximadamente, que generó un negocio valorado en mil millones y medio de dólares el año pasado. La cuarta generación está trabajando en ese negocio. Esta mujer, Rose Blankeen, trabajó para mí hasta los 103 años. Y luego, luego se jubiló y murió al año siguiente, lo cual es una lección para todos los gerentes de churches que quieren jubilación anticipada. No pueden decir lo que va a pasar. Pero la señora B, con sus 2,500 dólares, un hecho sobre ella era que no sabía leer ni escribir. Y entró en un negocio de muebles. Y no trajo nada único en muebles, pero trajo una determinación para tener éxito. Sabía que podía superar a cualquier otra persona. Se preocupaba por sus clientes. Trabajó con márgenes brutos muy bajos, pero construyó este increíble negocio. Y vi a otra mujer que hizo algo similar con 2,500 dólares y le pagué cientos de millones de dólares por su negocio. Así que decidí ir a la fuente y sacar a estas personas antes. Ya sabes. Mientras, no quiero que se me acerquen pidiéndome cientos de millones de dólares. Me gustaría reunirme con ustedes mucho antes. Así que seguí a este grupo. Y hoy me gustaría contarles acerca de otro pequeño empresario. Esta persona fui a comprarle su negocio y me rechazó, lo cual fue muy sabio. Pero este era un tipo que nació unos 8 años antes que yo. Nació en 1922. Lo llamaremos Jack. Vivió en el Medio Oeste. Él era muy buen atleta. No le gustaba mucho la escuela. Y les voy a decir una cosa antes en la historia. Y tal vez puedas averiguar quién era el tipo. La empresa que construyó contrata a más graduados universitarios cada año que cualquier otra empresa en los Estados Unidos. Y este tipo que estaba destinado a esto pero no lo sabía. Jack fue a la universidad durante un año. Y luego la abandonó. Realmente no estaba tan interesado en la escuela. Y el año en que se retiró fue en 1941. Y cuando Estados Unidos estuvo bajo ataque él fue a la estación de reclutamiento de la fuerza aérea del ejército. Se ofreció como voluntario y lo rechazaron porque tenía fiebre de leno. Así que se pasó a la armada y nuevamente se ofreció como voluntario. Y se lo llevaron. Lo subieron a un portaaviones y voló aviones pequeños durante la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo dos distinguidas cruces de vuelo de la Marina. Y luego regresó al Medio Oeste. Así que tendríamos a un chico joven. probablemente para este momento tendría 23 o 24 años. Y lo interesante es que regresó al Medio Oeste y en realidad pasó de un trabajo a otro por un periodo corto o no tan corto de tiempo. Y finalmente se convirtió en vendedor de autos usados en un concesionario Cadillac en St. Louis, Missouri. Y a los 35 años habiendo ascendido a la organización Organización de Ventas le dijo a su jefe ¿podría entrar en el negocio de arrendamientos de autos con usted? Él dijo bueno si reduces tu salario a la mitad y obtienes creo que 25 mil dólares los cuales tomó prestados podríamos convertirnos en socios de una empresa de arrendamiento de autos. Entonces mi amigo Jack comenzó a los 35 años en el negocio de arrendamiento de autos y tuvo 7 autos. Fue bastante lento. De hecho una de las cosas que hacía era que cada vez que sonaba el teléfono lo dejaba sonar 3 o 4 veces y así la gente pensaría que estaba muy ocupado contestando otros teléfonos y seguro que era la única llamada que iba a recibir en todo el día. Así que su primera aventura estuvo bien pero en realidad no iba a ir a ninguna parte y había una lección en esto para todos nosotros. A los 40 años decidió que con 17 vehículos 17 autos iba a entrar a competir en el negocio de renta de autos. Así que ahora se enfrenta a Hertz Avis y National y gente que tiene cientos y cientos de miles de autos. Él tiene 17 autos y sus autos no son diferentes a los de ellos. Quiero decir los está comprando a General Motors Ford o Chrysler y no puede obtener las ubicaciones del aeropuerto. Esas empresas los tienen todos vendidos pero estaba decidido a que básicamente le ofrecería al cliente no un automóvil diferente pero podría ofrecerles un servicio más amable que nunca. y así fundó su empresa. Le puso el nombre del acorazado en el que había volado en el Pacífico que era el USS Enterprise y murió hace un año y medio pero cuando murió su compañía de alquiler de autos comenzando con esos 17 autos valía más que Hertz y Avis y todos los demás autos de alquiler juntos. El nombre del hombre era Jack Taylor y su hijo Andy Taylor es un buen amigo mío. Él dirige el negocio ahora y un nieto está en el negocio. Probablemente serán la cuarta generación allí así que este hombre en los Estados Unidos no inventó la inteligencia artificial. No hizo nada como la señora B vendiendo muebles. Quiero decir que cualquiera de nosotros podría haber entrado en esos negocios pero vivía según el credo de básicamente deleitar a sus clientes y trabajar con personas y establecer la relación con ellos para que a su vez quieran agrandar a los clientes. No podía salir y ocuparse de todas las posibilidades de que alquilaran un coche pero aprendió a proyectarse a sí mismo y su actitud hacia el prójimo y su deseo de hacer de cada cliente un amigo. Se las arregló para tomar autos muy comunes y convertirlos en este negocio extraordinario de prácticamente nada. Y esto ilustra varios puntos. Uno es que no necesariamente lo haces exactamente bien la primera vez. Quiero decir el negocio de arrendamiento de autos básicamente compites en el costo del dinero para financiar los autos y es muy difícil complacer a un cliente cuando simplemente le das el auto y le dices que te envíe un cheque mensual por cinco años y regresas en ese momento él. Así que su talento se estaba desperdiciando básicamente en ese negocio pero a los 40 años con toda esa experiencia detrás de él encontró la llave dorada tomó un negocio muy común y lo convirtió en una operación absolutamente extraordinaria tal como lo hizo la señora B o Rose Blanking con los muebles y no le preocupaba si la reserva federal iba a apretar o aliviar no se preocupó de si el mercado de valores subía o bajaba ayer no se preocupaba por las cosas que no podía cambiar pero se centró en lo único que podía cambiar y eso era la experiencia del cliente y he visto al que se escapó Enterprise fui a Florida y traté de convencerlo de que vendiera Berkshire y fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlo probablemente el valor de la empresa se cuadriplicó desde que hice esa visita pero él fue lo suficientemente inteligente como para ver que entraría ese negocio Henry Ford como sabrá fracasó dos veces antes de fundar la Ford Motor Company en 1903 quiero decir la prueba no está en si obtienes la mejor idea de negocio del mundo la primera vez la prueba está en si sigues aprendiendo sobre la marcha y cuáles son tus puntos fuertes lo que puedes hacer por tus clientes y qué puedes aportar especialmente a la fiesta y para hacer eso necesitas la educación que sé que has recibido a través de 10.000 small business pero necesitas un deseo genuino día tras día para deleitar al cliente nunca he visto un negocio y he visto muchos negocios pero nunca he visto uno que deleite al cliente y no tenga éxito es decir lo que quieres es que ese cliente piense al día siguiente en quiero alquilar un coche o quiero comprar unos muebles qué pasa por su mente es en el lugar donde han tenido una gran experiencia no sé cuánto pagué por esta corbata en realidad probablemente alguien me la dio con el propósito de este discurso no tengo idea pero con la camisa u otra prenda recordaré cómo me trataron cuando lo compré te olvidarás por completo del precio pero nunca olvidas si tuviste una buena experiencia o una mala experiencia con la experiencia de compra y tendrás dificultades para encontrar a una persona que haya tenido una experiencia maravillosa o una experiencia placentera al comprar algo y que no vaya a volver y del mismo modo si el recuerdo es de groserías indiferencias o sea lo que sea no van a volver jamás y como propietario de una pequeña empresa y a medida que crece no solo debes poder proyectar ese interés en el bienestar de las personas y complacerlas usted mismo sino que debes hacerlo a través de otras personas y no podrás hacerlo a través de personas no sienten que están siendo tratadas justamente que sus puntos de vista no son considerados apropiadamente así que realmente tienes que aprender a multiplicarte a través de otras personas y aconsejo a los jóvenes que vengan a Omaha tenemos varias clases la clave es ciertamente en términos de su vida personal la decisión más importante que puedas tomar es el cónyuge que la mayoría de ustedes probablemente tendrá y es muy importante rodearte de gente mejor que tú vas a moverte en la dirección de las personas con las que te asocias así que constantemente he tenido una enorme suerte en ese sentido quiero decir he tenido maestros y amigos y una esposa que realmente era una mejor persona que yo y tuve suficiente sentido común para aprender de esta gente que la vida es mejor si te portas mejor tomó tiempo así que te aconsejo a que busques a tu socio en los negocios tu socio en la vida o sea lo que sea busca las personas que realmente sean ejemplos para ti en lugar de alguien que creas que necesitas para enderezarte y reglas simples como esa deleitar a los clientes trabajar a través de otras personas asociarse con personas que harán que te muevas en un mejor camino del que podrías tener te llevarán tan lejos en la vida que es difícil creer quiero decir llevar una Rose Blanking sin poder hablar una palabra de inglés no sabía leer ni escribir y la llevaron a lo que ahora es un negocio de mil millones y medio de dólares y por cierto no se ha puesto dinero desde los 2500 ese ha sido el capital total pagado en Nebraska Furniture Mart y creo y creo que si miras a Enterprise no conozco sus libros de la misma manera pero supongo que se ha agregado muy poco capital social a Enterprise a lo largo de los años el negocio se basa en sí mismo así que quiero decirles que admiro enormemente este grupo cuando conocí la clase del doctor Mellow el 22 de septiembre hace 8 años estaba emocionado y admiro a las personas que están haciendo lo que tú has hecho trabajando duro en tu trabajo y al mismo tiempo agregándole el asumir un trabajo realmente duro para mejorar sus habilidades y 99% graduado quiero decir esa es una estadística alucinante y estoy viendo 2200 personas aquí a las que admiro los animo y puedo decirles que lo mejor está por venir gracias